Conce Comercio aseguró que es legal que los establecimientos cobren en Bolívares, tomando como referencia el euro. El coordinador sectorial del gremio encargado de los comercios y servicios, Fausto Romeo, explicó que por el diferencial cambiario de 20% entre el dólar oficial y el paralelo, los comerciantes se han visto en la obligación de cobrar con base a la moneda de mayor valor en el país para reponer los costos de importación, que afirmó también puede ser la divisa China-Juan si fuese el caso. Es legal, o sea, no solamente en euro, puede ser en cualquier moneda porque es el mayor valor de la moneda. O sea, en este momento nosotros, cuando yo he escuchado que si es legal lo del euro o cobrarle en otro, es que no hace referencia de una sola moneda, dice el de mayor valor. Romeo lamentó que los comerciantes estén siendo multados por esta situación, que además, dijo, contempla el cierre de establecimientos. Perjudica más bien, porque inclusive hasta los impuestos municipales, los impuestos que se tienen que honrar, el sueldo de nuestros trabajadores, que en su mayoría perciben una remuneración en base a comisiones por venta, bueno, al cerrarle la Santa María 15, 20 días, no solamente perjudica a ese municipio. El líder gremial señaló además que los comerciantes no están en contra de los impuestos, pero dijo que estos deben ser acorde a la realidad económica del país, porque es el consumidor final el que termina pagando los costos. Diana Vázquez, Noticias Beneficial.